Esta es la tablet de Laila. Laila tiene 14 años y le gusta mucho dibujar. Con la aplicación de dibujo ha diseñado ya varios cómics. El último de ellos ganó un premio en un concurso de su ciudad. Esto es un contenedor de basura. Está en el patio de la casa de Laila. Hoy Laila ha bajado al patio con su tablet. Lo hace a veces para dibujar sin que nadie la moleste. Pero hoy no ha bajado para dibujar. Ha bajado para tirar su tablet al contenedor de basura. ¿Quieres saber por qué? Retrocedamos un par de semanas. Como cada noche, Laila está hablando con su amiga Berta por Instagram. Se están enviando fotos de campings. Quieren organizar una acampada con otras amigas para el próximo fin de semana. Laila y Berta quedan el sábado a las 9 de la mañana en el parque. Berta llegará acompañada de su tío Alfredo, que tiene una furgoneta grande. Desde allí irán a buscar a las demás amigas y se irán todas juntas al sitio de la acampada. El sábado a las 9 de la mañana, Laila llega al parque con su mochila preparada. Pero Berta se retrasa. Eso a Laila no la sorprende. Berta siempre se retrasa. De hecho, su nombre de usuario en Instagram es Tortugui. Mientras Laila espera, se pone a llover. Así que Laila decide cambiar de sitio y se refugia en la marquesina de un autobús. Para que Berta no se despiste, Laila saca su tableta, se hace un selfie en la parada del autobús y lo sube a Instagram con un texto. ¿Otra vez se te han pegado las sábanas, Tortugui? Siempre estás igual. Te espero aquí para no mojarme. Laila activa la opción de geolocalización de la foto para que Berta la pueda encontrar sin problema. A los 5 minutos llega una furgoneta. El conductor saluda a Laila por su nombre. Soy Alfredo, el tío de Berta, le dice. La Tortugui se ha quedado dormida, como siempre. Me ha pedido que venga a buscarte. Laila no conocía al tío de Berta, así que no sabe si subir a la furgoneta. Sus padres le han dicho mil veces que nunca monte en el coche de un desconocido. Bueno, no es exactamente un desconocido, ¿no? Es el tío de una amiga, piensa Laila. Cuando ya está a punto de montar en la furgoneta, Laila ve de reojo que Berta está llegando al parque. Anda, pero si está ahí Berta. De pronto, el hombre de la furgoneta arranca y se marcha a toda velocidad. Poco después, al hablar con Berta, Laila descubre que ese hombre no era el tío de Berta, ni era esa su furgoneta. Pero entonces, ¿cómo podía saber su nombre? El de Berta e incluso que sus amigas la llamaban Tortugui. ¿Y cómo podía saber que Laila estaba en la marquesina del autobús? Muy fácil. Solo tenía que leer el Instagram de Laila. Allí estaba todo. Laila y Berta habían organizado la acampada en un chat abierto. Un chat que cualquiera podría leer. Cualquiera que lo viese podía saber cómo se llamaban, a dónde iban y en la furgoneta de quién. Y gracias a que Laila activó la opción de localización en su selfie, también podría saber exactamente dónde estaba esperando. Laila se quedó tan asustada que no quiso ir a la acampada. Casi no se atrevía a salir de casa del susto que tenía. Y no quería ni acercarse a la tablet, ni siquiera para dibujar. Si no quieres que un fin de semana de acampada se convierta en el día en el que tiraste la tablet a la basura, solo tienes que recordar estos pequeños consejos. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Piensa bien en qué información compartes y qué podrían hacer otras personas con esos datos. Tus datos personales no son solo tu dirección, tu teléfono o tu fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia, el sitio donde estás o el aspecto que tienes en un cierto momento, también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados maliciosamente. No compartas datos personales con gente que no conoces en persona. Protege tu identidad en Internet. Quizás sea buena idea que tu usuario de Instagram no sea tu nombre real. Cierra siempre la sesión en redes sociales y aplicaciones de mensajería y usa contraseñas diferentes para cada aplicación. Comprueba si tienes activada la ubicación en tu dispositivo móvil. Tus aplicaciones no deberían tener permiso para activar la geolocalización de forma automática, sino manual. Que seas tú quien lo decida. Y sobre todo, recuerda que en Internet todo deja huella. Que alguien sepa muchas cosas de ti no significa que debas confiar en él.